Mi nombre es Rafael Corral y soy parte del estudio Rafael Corral 505 y el día de hoy me gustaría compartirles muchísima información que estoy muy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar y literalmente voy a hablar del ácido hialurónico. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado digamos el término, incluso los beneficios y en su defecto los usos que podemos llegar a tener con ellos. Es comúnmente conocido porque literal nosotros tenemos la capacidad de poderlo producir y eso viene digamos desde nuestras células. Parte de la función que tiene es hidratar, tiene la capacidad de hidratar a una potencia demasiado máxima y comúnmente se empezó utilizando en tratamientos cosméticos, literalmente de cosmetología, o sea digamos temas de cosmetología digamos por cosmetólogos o incluso digamos cuando vamos como a lo mejor a clínicas de belleza, se empezó a promover el tema del ácido hialurónico para rellenar. No he pasado por esos procesos pero digamos he visto mucha información, he leído mucho sobre eso y he visto muchos tutoriales o bueno a mí no informativos de qué es lo que hace. Supongamos yo tengo una línea y lo que hacen es inyectan y sobre la línea sueltan el ácido y obviamente se rellena. Si tengo las líneas de expresión pequeñas o muy marcadas, lo que va a hacer es como que lo colocan y al rellenarse hace esa parte. Entonces, hola, saludos y gracias por conectarse. Y bueno, entonces lo que hace es esa parte y ya posterior se fue implementando, bueno existe hasta jamón hialurónico que también he tenido la oportunidad de utilizarlo y algunos productos capilares, cosméticos capilares, cremas, llegan a tener esa función gracias a sus grandes beneficios. Y bueno, ahora imagínate qué haría o qué haría o qué hace el hialurónico en el cabello. Yo creo que muchos de nosotros a lo mejor ya ubicamos y si no hay en día definitivamente podemos googlear, o sea, el ácido hialurónico y todos los beneficios que se pueden obtener. Y como mencionaba, existe desde, bueno, se empezó digamos pioneramente en temas del cabello gracias a sus grandes beneficios y tiene la capacidad de hidratar a un máximo. En el cabello, digamos también es muy importante un diagnóstico por una parte experta, al igual y las personas que algún día o ya nos hayan visitado, nosotros somos literalmente, aparte de súper certificados, somos expertos capilares, entonces digamos entendemos y dominamos a una buena calidad de excelencia, o sea, digamos desde anomalías de cuero cabelludo y el comportamiento del cabello. Entonces el ácido hialurónico, ¿para quién sería recomendado? Que yo creo que sería la pregunta. Y hablamos del ácido hialurónico en el cabello. Si te pasa o te ha pasado que a lo mejor no se te hiciste un proceso químico, llamase una decoloración y posiblemente hayas omitido el uso de cuidado profesional, entonces el cabello pierde digamos parte de la proteína o el cemento intracelular o esos enlaces químicos o bioquímicos del cabello y el cabello empieza a verse como más flotante y usualmente pasa en un cabello más decolorado. A lo mejor lo has visto o tú misma o mismo lo vives. A lo mejor hay un cabello que no tiene color y el decolorado si te notas como que flota más. Eso se debe a que está más hueco por así explicarlo, o sea, como aterrizando o tropicalizándolo o haciéndolo más fácil de entender. O algunas personas realizaron una base permanente. ¿Qué es una base permanente? Una base permanente es una manera de buscar un rizo ya que se rompen los enlaces de disulfuro o de azufre que se convierten en mayor cantidad de proteína. Entonces el cabello cambia su estructura cuando alguna vez hiciste rizo. Si te has hecho rizos o alguna vez o lo pretendes es muy importante que sepas que el de azufre que se hace en disulfuro contiene mayor cantidad de proteína y la proteína es lo que le va a dar digamos de cierta manera el comportamiento al cabello en una estructura sólida y entonces obviamente al romperlo cambias la forma. El cabello por así decirlo por dentro se quitaron propiedades. Puede ser otro ejemplo. Ha habido casos en cabellos por ejemplo en algunos casos las personas rizadas se han hecho un ejemplo, un color, una decoloración. Entonces el rizo se deja deformar por esa parte o algunas personas a lo mejor porque también hubo como una tendencia y algunas personas llegamos a ir arrastrando ese comportamiento a lo mejor décadas porque llega a pasar años previos. Entonces a lo mejor se hace el cabello rubio, se hacen unas mechas y aparte se hace una base permanente. Entonces hablamos de un proceso demasiado alcalino y que quiere decir que digamos el cabello en palabras aterrizadas o tropicalizadas digamos el cabello tiene menos y menos y menos propiedades. Una manera de que a lo mejor yo en casa si no soy experto de cabello que yo aconsejaría sería una no dejarte guiar ni por la mamá ni por la amiga ni por la vecina y incluso algunos influencers llegan a lo mejor a decir aplícate y ya sabes no hay de momento es la persona que está como de moda y yo soy muy fan y muy seguidor y realmente lo llegamos a hacer. Yo opinaría, yo pienso que es como el avia médica ¿no? O sea si la persona a lo mejor se dedica a que sería el primer paso entonces pues ya tendría una credibilidad y si no nada más voy arrastrando un sistema de creencias y digamos voy haciendo una transferencia de aceptación hacia un comportamiento entonces tenemos esa parte. ¿Cómo yo me podría dar en cuenta en casa? Independientemente de que aplícate me funcionó cada cabello y cada persona tenemos características diferentes desde el proceso químico de cómo lo lavamos que también va a ir como cambiando el comportamiento del cabello el método que hacemos, con qué y los componentes que hacen como el funcionamiento tal cual y a lo mejor mi amiga que puede ser que trate de ser mi mejor amiga y trate de ayudarme o mi mamá que no se dedica al área del cabello te dice ¡ay aplícate a esto! No sería tan funcional porque no se dedica a esa área entonces ¿cómo lo puedo hacer? Una, acércate a los expertos, particularmente yo no generalizo, digamos cada uno hace sus vivencias y literalmente cada uno se prepara, digamos a sus posibilidades, a su entusiasmo y hacia la pasión, hacia lo que realiza entonces nosotros podemos hacerte una consulta sin costo y sin compromiso alguno y te podemos digamos ver si realmente puedes ser candidata para el hialurónico independientemente de identificar las necesidades. Ahora, si tú lo quisieras hacer en casa ¿cómo me puedo dar cuenta? si tú levantas un cabello, una hebra y flota o a lo mejor la estructura está más flotante, aunque sea un cabello difícilmente pasa pero en cabellos vírgenes también se llega a hacer porosidad, entonces quiere decir que posiblemente o necesites argán o necesites hialurónico pero, digamos, si ya hiciste un proceso químico desde tinte o a lo mejor lo tinturas en casa, entonces desconocemos la parte que economizamos pero, saludos, igual Jerry Serrano ¡Oh sí, Jerry! Gracias apenas estaba haciendo unas de querazas, pero ahorita pues ando metido en otra entonces, lo que va a ser la parte del hialurónico, digamos, si ya hiciste un proceso químico en una decoloración, en una base o en un tinte o a lo mejor tú usas tintes comerciales o digamos que yo voy al súper y hago esa parte de tratar de ahorrar entonces, en el momento ahorras, pero después tienes que o economizar cortando tu cabello o bien invirtiendo en un tema de recuperación acerca del químico que hiciste ¿Qué es lo que va a ser el hialurónico en el cabello? Yo lo puedo tratar de diagnosticar si flota o yo lo mojo y si no regresa a su estado normal, digamos, lo estiro y si no regresa a su estado normal de manera casi inmediata o se troza, entonces definitivamente tú puedes ser candidata y si ya existe alguno de esos procesos, pues definitivamente o posiblemente a lo mejor yo me quiero hacer un efecto de color que yo vi en X Celebridad o entre algunas otras personas, o no sé, vi la revista, la televisión, la serie lo que me haya inspirado y yo voy a hacerme un proceso de decoloración y ya tengo mi cabello lastimado, yo puedo empezar unos 15 días antes a preparar mi cabello con hialurónico y de esa manera tú vas a tener, digamos, esa resistencia ¿Cómo funciona o qué hace? Así como bien explicaba al principio de este video imagínate que algunas personas se inyectan para rellenarse entonces lo que va a ser el hialurónico se coloca recuerden que su capacidad de... 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 su peso o su capacidad va a ser, digamos, mucho, mucho más hidratante que cualquier cosa entonces se va a rellenar y de esa manera tu cabello va a empezar a ganar solidez y esa parte de que se troza cuando está mojado o incluso tú lo desenredas y se empieza a trozar y no hablo de caída desde el cuero cabelludo digamos, hablamos de cabello donde tú a lo mejor ves que ya no hay resistencia incluso en cabellos hasta seco pasa, no lo estiras y se viene no es, digamos, un cabello que tenga todos los componentes naturales o las características de un cabello porque químicamente lo hemos desgastado y eso pasa entonces las personas que tienen eso van a ser candidatas nosotros, digamos, de manera noble como opción, obviamente siempre hay miles de opciones en el mundo tenemos nuestra marca Avina que es italiana definitivamente te va a encantar y tiene un eslogan padrísimo que dice donde la belleza no tiene que ser tan cara y literalmente no es tan cara y tiene resultados increíbles tiene una presentación de medio litro Avina digamos, es una línea como muy orgánica muy cuidada, muy dada a cuidar el medio ambiente y no está testada o probada en animales y todos los componentes, digamos, se procuran de manera, este, como noble y tiene medio litro, tiene un precio increíble y ese es el shampoo de hialurónico ¿cuál va a ser tu rutina? el día de mañana o en esos días de la semana yo voy a hacer un enlace o un video tutorial de cómo lavarlo pero mientras he explicado, puedo explicar vas a lavar dos veces ¿cuántas veces? dos veces, casi como Dora, ¿no? ¿qué dijo? entonces, este, vamos a lavarlo dos veces la primera vamos a quitar ¿por qué dos veces? en la primera vamos a retirar todos los radicales y vamos a purificar el cabello para poder, digamos, tener una mayor absorción ¿qué pasa si hago una? nosotros usualmente aplicamos aceite, esmosa, crema, gel, cera entre algunos otros entonces el cabello se va bloqueando, digamos por el producto cosmético para estilizar nuestro cabello y en otra, también recibimos como contacto con los radicales, sol, contaminación, humo, entre otros entonces eso va a hacer que el cabello, digamos vaya teniendo como adherencias externas o agentes externos que van a bloquear en la primera vamos a retirar yo les voy a mostrar para que se pongan muy abusados este, cómo se debe de lavar desde el cuero cabelludo cómo llevarlo al cabello cómo se hace una lavada aparentemente una lavada de cabello pareciera y de hecho es de lo más sencillo pero a veces tenemos como complejos y hábitos entonces te puedo mostrar incluso especificar el por qué lavarlo de esa manera y los beneficios y qué pasaría si lo lavo de alguna otra manera así que pónganse muy abusados entonces, ¿cuántas veces dijimos que vamos a lavar con el champú y alurónico? exactamente y posteriormente sin tocar cuero cabelludo vamos a aplicar machera de avina ¿qué es lo que hace? ese es el champú, perdón y esa es la machera ¿qué es lo que hace la machera de avina? la machera de avina no es tan potente como una mascarilla y no tan suave y digamos no tan así como una condicionante está como intermedio y va a ser todos los días va a ser esa función de ir rellenando de manera más por así decirlo adaptada a la necesidad del cabello por más tiempo no se recomienda tanto tocar en cuero cabelludo si toca nada más recuerda a retirar de manera muy abundante y una vez que tú lavas tus dos veces vamos a retirar el exceso de humedad aplicamos la cantidad de machera que necesitemos vamos a distribuir digamos alejándonos unos cuantos centímetros del cuero cabelludo posteriormente con un cepillo o con los dedos vamos a desenredar con el producto en el baño y lo vamos a dejar actuar entre 2 a 4 minutos y mientras puedes aprovechar terminar tu rutina de baño cada uno sabemos que tenemos una rutina después de lavar el cabello tú puedes concluir y listo ¿se puede lavar diario? sí se puede recomendar para una persona risada se tiene que hacer un diagnóstico se puede recomendar para un cabello virgen se tiene que hacer un diagnóstico en todos los demás si hay una decoloración o entre otros y especialmente no cuidadas entonces posiblemente sean más candidatos para y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado estamos para servirles en Atlixco Puebla en Avenida Hidalgo número 505 en la Colonia Centro estamos literalmente frente a la iglesia de la Tercera Orden entre 5 Sur y 7 Sur a una calle y media del corazón de la ciudad mi nombre es Rafael Corral y estoy para servirles saludos a Dulce y a Abraham que tienen muchísimo el otro día me estaba acordando de ti cuando estábamos en Las Vegas justamente porque vi el silloncito que tú tienes en las fotos de perfil y me acordé quién me la tocó quién me la tocó quién me la tomó mil bendiciones y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!